Volcano Bay, el tercer parque de Universal Orlando Resort, ya fue inaugurado en una ceremonia auténtica que contó con presentaciones especiales de un conjunto de espectáculos maori auténticos desde bailarines acuáticos hasta bailarines de guerra llamado Haka, toda una celebración del Pacífico Sur que culminó por supuesto con una erupción del poderoso volcán Krakatau que es el símbolo del parque nuevo, el Volcano Bay de Universal Orlando Resort veamos qué pasó en esa ceremonia inaugural ¡Suscríbete al canal! Volcano Bay is now open! ¡Gracias! ¡Gracias!